El 16 de junio, salió todo el domingo. Aquí mi amigo parece que le gusta cantar. ¿Tú no vas a cantar? ¿Quién es que le va a cantar? Jaime, ve. A ver si tú haces. Ven, Jaime. Ven, Jaime. Ven, Jaime. Y cada cosa aprecio a la casa. Ustedes van a ser, ustedes van a ser el jurado y la banda. Si Jaime le gusta como gasta, ustedes me dicen, sí, la adentro. O sea, sí se inscribe la adentro. Y aquí por ahí deben haber otros apreciantes que suban. Es como si estuvieran haciendo un show talent aquí, que no se estuvieron haciendo ahí. ¿Qué quiero decir? Ven acá. Y a esta cara se me hace conocida. Es como que ha estado por ahí. Quiero que me dices la canción, la que tú quieras. Es trompa, coro, lo que tú quieras, porque es en un minuto que uno se graba con un video y es el archivo junto que uno manda para poder estar en el formulario y que dice talento. Así que ahí lo voy a dejar. Como tú quieras, espera. Espera. La canción, 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 la canción. Pues dice tu mirada, que ojalá que me pise en el cielo cuando miro tu voto. Una araba, la posesión me dice Dios mío, que eres el que no te pongas Las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Muchas gracias Chiquiata, 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 chiquiata Lo veas todo, ahí Si está adentro, no está adentro Ahí está, ven Viene la cosa Que te quedas unido, no viva Que conmigo yo sin pie, no solo pima Me dejé por ver a la paz De las horas, de las manos, de las manos Yo te entrego todo, tu amor Me dejé por ver a la paz Me dejé por ver a la paz Que si sigo tu camino y ganas de ser Tú me viendes en la calle Que si sigo tu camino y ganas de ser Me dejé por ver a la paz Que si sigo tu camino y ganas de ser Pero no me dejé por ver a la paz Que si sigo tu camino y ganas de ser Tú me viendes en la calle Que si sigo tu camino y ganas de ser Cuando dices ser Que si sigo tu camino y ganas de ser Que si sigo tu camino y ganas de ser Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy a amostrar Solo por pensarlo se hace el impulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van bien y ganas Es el que he tomado si dibujas puro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para dejar fuerte si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para dejar fuerte si no estás conmigo Oigan algo Para poder participar en la categoría de baile Tienen que ser 5 mínimos integrantes de máximo 12 Él va a hacer la representación Él vale por 12 ahorita mismo Porque él va a hacerlo todo Pero para que sepan cómo sería ¿Qué música quiere? Pírala al DJ Hey! ¿Qué es lo que vas a hacer? Dale, este fuerte ¿Ya tiró? Viene la cosa Ustedes no necesitan artistas invitados Porque sus artistas están aquí mismos ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para estar bien! ¡Buena contestación! ¡Úplica! ¡Majos líos! Te digo ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 A little years of sunrise It's time to sunrise But I never have eyes It's a fool 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 Yeah It's a fool It's a fool Yeah 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 Ya está, ya está, ya te lo dices, falta tú, ya, ya, sí, no, otra, tienes tú, nada. Tienes que no dejar, amor. Tienes swing, amor, tienes swing, ahí está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguando! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Suscríbete con el canal en el canal! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Esquíralo! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!